hola qué bueno que estén visitando el canal ordanitos varios bienvenidos traigo un tutorial sobre cómo podemos recargar esta engrapadora esta es marca dice a road fastener co.ins bueno no se dice satélite brooklyn modelo t-50 m esto hay que tener mucho cuidado en caso que el accionemos aquí de no hacerlo cuando lo dirigimos hacia alguien porque es como una pistola mire ahorita no sale nada porque se acabó la grapa pero si uno le le da y está una persona le puede clavar fácilmente en la piel porque es cierto entra en una madera fácilmente pudiera engrapar y si le cae en la cara le saco un ojo por eso que tener mucho cuidado no se puede estar jugando con esto hay que tener mucho cuidado porque una maderita para cuando lo recarguemos veamos que si se puede hacer y tengo ésta está para accionar hay que hacerle presión a la mano aparte cuando la empuja aquí con esta mano la empuja o bueno la mano que sea la empujamos hasta que ya acciones las soltamos tenemos que dejar que vuelva a su posición para que vuelva a cargar y está libre vamos a recargarla con cual vamos a recargar la bueno aquí conseguí está esta que dice dice el tour grapa para grabadoras y la medida para ésta la modelo de y un 50 triples no sé es estar press y estables está en inglés estables bueno algo así la medida que vamos a utilizar es la siguiente y la tenemos podemos comprar esta cajita está dice dice el tour grapa para engrapadoras dice las medidas 8 milímetros esta caja trae mil piezas y las medidas de ésta trae tres medidas dice 1.2 x 10.6 x 8 milímetros vamos ahora recargarla es muy sencillo vean vamos aquí atrás la empujamos hacia allá y luego hacia abajo porque ya tiene un ganchito vea un ganchito así entonces hay que a ponerlo así bajo y hecho luego para armarla es bajo entro y saco queda trancadita y repito fíjate el movimiento que vamos a hacer bajamos y bajamos entonces aquí en sería empujamos jugamos y luego quedamos hacia abajo y después hacia afuera son tres movimientos para armarse es el movimiento lo ponemos aquí le damos hacia abajo hacia allá y hacia arriba ahí está como otra vez aquí subimos y soltamos vamos abajo sacamos vean cómo es esta piecita debe de moverse debe de moverse así como está en movimiento entre un carril si se les desarma tiene que hacer este movimiento muy bien ahora vamos a poner la grapa así en forma de c así en el carril para que cuando ella ella lo que es golpeada aquí abajo para golpea y sale la grapa debe de el conjunto de grapa debe entrar su besito llega aquí abajo y debe salir si no es porque está algo trancado por ahí listo ponemos esta pieza así así lo metemos creo que aquí cabe un poquito más de grapa allá adentro bueno pero no importa esto vamos a probar ahora si sale si esta y vamos para la segunda empujamos y le damos bueno hasta aquí les dejo tutorial en ordenitos varios muchas gracias por estar viendo los vídeos por entrar al canal suscríbanse y compartan lo bueno yo nunca digo la gente que le dé like pero si le da like también si quieren hacer alguna ayuda económica al canal está la cuenta paypal cortanitos arroba jodme.com chao que la pase muy bien